Hoy les traigo esta plataforma que según hace operaciones de trading diarias. En este video activaré el nivel 2 para obtener 12.60 dólares diarios. Para registrarse necesitan un correo electrónico, crean una contraseña, confirman la contraseña, crean una contraseña de seguridad que es diferente a la contraseña de inicio de sesión porque es para retirar así que por favor que no se les olvide, confirman la contraseña de seguridad, les aparece mi código de invitación y le dan en registro. Una vez dentro, si nos vamos a la zona que dice cuantificar, vamos a poder ver todos los planes, cuánto cuesta cada uno y cuánto nos da diario. De todas formas les estaré dejando esta información en pantalla para que puedan analizarla con más detenimiento. Cada plan es activado por 180 días, supuestamente. Yo activaré el nivel 2 que cuesta 63 dólares y me da un rendimiento de 12.60 diarios, aunque según puede fluctuar a más cantidad o menos cantidad según la transacción de trading que se haga ese día. Para activarlo debo depositar, así que le doy donde dice recargar, me aparece la billetera TRC20 donde debo transferir, la copio y a continuación haré la transferencia. Bueno, listo, ya el sistema me ha reconocido el saldo. Si me voy a la zona de perfil pueden ver que ahora tengo 63 dólares y si me voy a la zona de los planes pueden ver que ya tengo activo el nivel 2. Para realizar la supuesta transacción de trading debo irme acá arriba y darle clic al símbolo de Bitcoin. Le doy clic y comienza a hacer su proceso. Esperamos un momento, tenemos paciencia. Listo, me ha generado 12.10 dólares. Como les dije, el plan dice 12.60 pero puede ser más o puede ser menos según la transacción que se haga ese día. Ahora, si me voy al saldo pueden ver que tengo 75.10 divididos entre los 63 del plan que no se pueden retirar y las ganancias de hoy que sí se pueden retirar. Para ello le doy clic en retirar, pego mi billetera TRC20, coloco la cantidad, inserto mi contraseña de seguridad y le doy en confirmar. Listo, retiro completado. Bueno, como pueden ver acá en Truss Wallet ya me llegaron los 12.10 USDT sin cobrarme comisión alguna y además fue totalmente en automático, de inmediato. Adicional, quería comentarles que la página ofrece otro tipo de planes en la sección que dice invertir. Estos planes son más cortos, tienen otro tipo de precio y no son por transacción de trading sino que ofrecen un porcentaje diario. Así que pueden analizar estos planes a ver si les interesan. Por último, si quieren compartir su enlace le dan clic donde dice invitar amigos y les aparece su link de referido y su código de invitación para que lo compartan en grupos y redes sociales. En pantalla les estaré dejando nuevamente la información de los planes. Yo activé el nivel 2 con 63 dólares. Obteniendo 12 dólares diarios aproximadamente, en 6 días recupero mi inversión y los demás días serían ganancias. Según los planes son por 180 días, aunque nunca hay que confiarse. Esto siempre conlleva un riesgo, siempre. No arriesgues dinero que no estés dispuesto a perder. Aquí no se obliga a nadie a entrar. Esto es decisión de cada quien. Esto sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Les mando un abrazo y deseo que siempre estén en ascenso. Les mando un abrazo y deseo que siempre estén en ascenso.